Familia, yo les traigo hasta uno de los acuarios más impresionantes de todo México. ¿Quieren saber dónde es? Familia, yo les traigo hasta el acuario Imbursa aquí en la Ciudad de México, en este maravilloso lugar donde podemos encontrar infinidad de especies marinas, como por ejemplo, tortugas, tiburones, pingüinos, medusas y mucho más. Hoy vamos a conocer qué tantas cosas podemos hacer en este acuario, así que acompáñenme a conocerlo. Algo súper interesante de este lugar es que es un acuario subterráneo, así que el recorrido va a empezar en el menos tres, es decir, nos vamos a ir a las profundidades y vamos a empezar ahí este recorrido. ¡Quieren que lo conozcamos! Familia, y les doy la bienvenida a esta primer sala espectacular, se llama Fondo Marino y les voy a mostrar este gran recibimiento que podemos tener. ¡Guau! ¡Miren lo que encontramos de este lado! Es una pecera gigante que está llena de diferentes especies, como por ejemplo, tiburones, tortugas, peces, hay conchas de mar, está espectacular. Vean el tamaño que tiene, vean todas las personas que hay aquí, es realmente impactante llegar, tomarse aquí una buena foto y admirar de cerca estas maravillosas especies. ¡Vénganse, vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! Vean esta belleza que tengo de este lado, se llama Bruce, es una tortuga marina, vean qué divinura, vean el tamaño de su cuerpo. Es la primera vez que estoy tan cerca de una tortuga y créanme que es genial. Me comentan que Bruce fue rescatado de un lugar y está aquí como un hogar temporal, lo están cuidando y nuevamente será regresado al mar. Este acuario es maravilloso porque justamente pueden venir a convivir con estas especies de una forma tan cercana. Vean cómo creen que mi dedo es comida. ¡Guau! ¡Qué precioso eres, Bruce! ¡Beso! ¡Ay, mi amor! ¡Divinura! Me voy a parar para la oportunidad de tomar más personas que vengan aquí también a tomarse una fotito con Bruce. Y me encanta que conforme vamos caminando, podemos ir encontrando estas ventanas que son de cristal. Este cristal tiene 15 centímetros de espesor y miren, pareciera que estamos sumergidos totalmente en las profundidades del mar. Está fantástico porque aquí llegan las especies directamente y tú las ves así, mira, súper cerquita. Vamos a ver si nos encontramos algo por aquí. ¡Vamos! Y ahora de este lado acabo de encontrar un tiburón gata. Esta especie yo la conocí en el Caribe Mexicano. De hecho, hay lugares en Isla Mujeres donde tú vas y puedes cargar un tiburón. Pero me di cuenta que cuando uno hace ese tipo de actividades, afecta muchísimo a esta especie. Cuando uno va a estos lugares, no hacer ese tipo de actividades porque afecta muchísimo a esta especie. Así que nada más hay que verlo aquí, miren, tranquilito, descansando, nadando. ¡Guau! Vean dónde venimos llegando en estos momentos. Está espectacular este lugar. Es un túnel, es inclusive un túnel enorme. Es increíble este túnel porque puedes sentir cómo las especies vienen nadando encima de ti. Vean, aquí arriba va pasando un tiburón en estos momentos. Dios santo, qué locura, es genial. También pasan de repente algunos peces como estos, hay tortugas, por ahí también anda una raya nadando. Vean, por aquí viene pasando este pececito. ¡Guau! Está genial. Esta es la pecera más grande que hay en todo el acuario. Y podemos encontrar diferentes especies como, por ejemplo, tiburones, algunas rayas, tortugas, peces. ¡Guau! Este túnel está fenomenal. Y está justamente al iniciar aquí este recorrido en el acuario Kimbursa. ¡Ven eso! ¡Nos acaba de pasar encima este enorme tiburón! ¡Está gigante! Me encantaron estas pantallas, encontré de este lado porque podemos observar una foto de la especie, además del nombre real, dónde vive, de qué se alimenta, en qué parte del mundo se encuentra. Y eso me encanta porque podemos ir conociendo más de todas las especies que existen en este acuario. Que en total hay 350 especies diferentes de animales y más de 14.000 ejemplares que podemos encontrar aquí. Familia, quiero que sepan que las medusas es una especie bastante interesante debido a que llegó a esta tierra hace, oíganlo bien, 600 millones de años. Hay diferentes tipos de medusas, unas son comestibles, como las que podemos encontrar en este lugar, pero también hay unas venenosas, con estos tentáculos que ellas tienen, estas como patitas, con una ocupan para alimentarse y con otra ocupan para envenenar a sus adversarios. Quiero que observen esta especie tan preciosa que están viendo aquí en sus pantallas. Esto es el pez león, pero algo que tienen que saber es que este pez león no es endémico de México. Entonces, muchas personas cuando salen justamente al mar aquí en México y se encuentran esta especie, la tienen que cazar, porque este pez altera el orden del ecosistema marino. Este pez viene de las costas de Australia. No se sabe cómo fue que llegó aquí a México, pero es importante que sepan que este pez no es apto para que viva aquí en nuestro ecosistema. Quiero que observen estos corales tan maravillosos, porque aunque pareciera que son algunas plantitas, son realmente seres vivos. Me encantan estos colores que pueden tener. Aquí podemos encontrar diferentes peces tropicales, que a mi punto de vista son de los más hermosos, porque son peces de colores. Inclusive aquí podemos ver Dory, como comúnmente la vimos en la película de Nemo. Pero les quiero platicar acerca de la importancia que tiene un coral, no solamente para la vida marina, sino también para la vida humana. Un coral sirve de una barrera natural cuando viene algún huracán, ya que estos ayudan a que no entren tan fuerte. Además también que son como una casita, como un refugio para los peces. Sin embargo, la parte triste es que la mayoría de corales en todo el mundo están desapareciendo. Y eso se debe al cambio climático. Desafortunadamente, con un grado que cambie la temperatura en los océanos, estos se ponen blancos y desaparecen. Entonces familia, debemos de entender que naturaleza, que animales, que humanos estamos conectados. Y debemos de cuidar nuestros océanos, nuestros bosques, nuestras playas. Si este como humano queremos seguir viviendo en esta tierra. Vean qué cool, qué chido, qué chévere está este lugar. Parecía una simulación de un pueblito pesquero. Miren, aquí están los mariscos. De este lado venden cocos. Aquí está un barcito también, como que todo muy playero. Este es ya el tercer nivel de este acuario. Vamos a ver qué más nos seguimos encontrando, porque aquí no paro de sorprenderme. Y miren familia, ahora es momento de ir camino a la playa. Porque les cuento que algo que me fascinó de este lugar es que simula ser como si estuviéramos en un submarino. ¿Cómo es eso? En el primer nivel que estuvimos, donde están esas peceras gigantes, las más grandes de todo el acuario, es la parte más profunda del mar. Después llegamos a la segunda parte, que es donde les acabo de mostrar ahorita, que son las medusas, muchos especies de peces. Son profundidades un poquito ya más arriba. Y esta es la parte más alta que podemos encontrar. Justamente como si estuviéramos ya en la playita. Me encanta el diseño de este lugar, que pareciera que estamos en una playita tropical, tranquilamente. De este lado está el faro, pero te metes al mar y puedes encontrar estas especies. ¡Wow! Vean lo enorme que está. Está impresionante. ¡Me encanta! Y aquí, en esta playa tan tropical, tengo que decirles que hay unas sorpresitas que nos están esperando. ¿Me acompañan? Solamente hay que abrigarse bien, ¿eh? Porque va a ser mucho frío. Y miren, me encuentro ahora en la Antártida. Porque en este acuario hay una actividad muy importante. ¿Saben de qué les estoy hablando? ¡Encuentro con pingüinos! Sí, ahorita vamos a conocer más de cerca estas hermosas especies. Y yo me ando poniendo de este lado mi chamarra porque estamos a punto de entrar al lugar donde están los pingüinos. Y les cuento que esa zona se encuentra a 6 grados centígrados. De igual manera, miren, me puse aquí estos cubrecalzados porque es muy importante cuando uno viene del exterior, muchas veces puede traer algunas esporas, bacterias que pueden dañar a estas especies. Y es muy importante el cuidado y la conservación. Andrés es el especialista en pingüinos y me encanta porque tienes un olor peculiar, ¿eh? Sí, es algo que atrasa. Esta actividad es apta para toda la familia. Y entonces, ¿te parece bien que vayamos a conocerlos? Estamos listísimos. Vámonos encaminado pingüino. Vámonos. Vean todo este hielo aquí a mi alrededor. Así que yo les pregunto, ¿están listos para sumergirse en la aventura de la Antártida? ¡Acompáñenme! Prepárense porque esto va a estar congelado. ¿Listos? ¡Guau! Dios santo, qué frío es aquí adentro. Siento como si acabara de llegar justamente dentro de un refrigerador. Inclusive también el olor aquí es como cuando estás en el supermercado, en el área de mariscos, de pescados, todo eso. Así huele este lugar. Y me encanta que prácticamente simula estar en esta parte sur del continente, en el área de la Antártida, donde están los pingüinos. ¡Gracias! Estoy sumamente emocionada porque van a traer ahorita a un pingüino. Es el primer pingüino que yo voy a ver de frente, en realidad, en mi vida. Entonces, esta es una actividad que voy a hacer por primera vez. Estoy muy contenta. Me dijeron que hay que mantener un tono de voz un poquito bajo para no asustarlos. Así que ya, estoy lista para recibirlo. Yo estoy sorprendida, estoy impactada. Es una divinura. Me encanta cómo camina. Y guau, qué sorprendente que sea el primer pingüino que ha nacido en todo México. Vean, se me está acercando. ¡Ay, mi vida! Ven por acá, gordito. Vamos a acariciarnos sobre el chico. ¡Ay, preciosura! ¡Preciosura! ¡Ay, divinura! Vean esta belleza. ¡Hola, Alex! ¡Feliz siete meses! Ya me dijeron que hay este cumpleaños. ¡Hola, Alex! Oye, así que tú eres Alex, el pingüino chilango. ¡Wow! Vean, este, él es Alex. Es conocido como el pingüino chilango. Me comentan aquí que sus padres, su mamá es japonesa, ¿verdad? Los papás llegaron aquí hace seis años. Y es muy importante saber que para que estas especies se puedan reproducir, deben de estar totalmente cómodas. Ellos, al parecer, se sienten muy cómodos aquí. Debido a eso, ellos se han podido reproducir. Y aquí tenemos al resultado de este amor. Siete meses de vida de Alex, el pingüino chilango. Está hermoso. Su pelaje se puede sentir como si fueran plumas mojadas. Es suavecito, es rico. Y es una cosita hermosa. ¡Véanlo! ¡Qué divino! ¡Véanlo cómo salta! Es un travieso. Alex, ¿qué andas buscando, mi Alex? Vente para acá, Alex. Vente para acá, Alex. Vente para acá, Alex. Alex, eres un guapo, ¿sabes? Eres una chulada. ¡Ay, me encanta Alex! ¡Está divino, familia! Les recomiendo que vengan aquí también ustedes a vivir esta experiencia, a conocer más de esta maravillosa especie, para obviamente poder cuidarla más. Miren, él está bien feliz. Aquí ya me echó la patita. No, bueno, este Alex, todo un chilanquito hermoso. ¡Me encantó! ¡Sí! ¡Wow! Yo estoy impactada. Es una belleza poder ver esta especie por primera vez. Además, lo pequeñito que es ahorita, me encanta. Este... ¡Ay, Dios! ¡Ando mordiendo! Pensó que era un pescadito. Es una belleza, me encanta el color blanco de su plumaje, súper intenso. Está precioso. Vean cómo está buscando la cámara, es un travieso. Me encanta, le encanta la... Alex, ¿te gustaría ser youtuber? Ya, es youtuber. Denle like a este video si les gusta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Alex? ¡Ay, no, Alex! ¡Yo! ¡Mi pierna no se come! ¡Alex! 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 ¡Mi pierna no se come! Es súper cubetón, sí, hermoso. Ahí vive toda la familia de pingüinos. Aquí venimos todos los pingüinos caminando. Vean estas bellezas. Vean, ya se juntó toda la banda de pingüinos de este lado. Ahora sí me siento como en la película de Madagascar. Veanlas, qué bellezas. Aquí ya podemos inclusive ver más de cerca los diferentes tipos de tamaño. Inclusive estos de acá se ven un poquito más grandes. Miren, ahí hay un pececito. Ahí hay un pescadito. A ver quién lo ve y se lo come. Eso, ahí está el abusado. Oye, Andrés, sinceramente, qué trabajo tan maravilloso. Cuéntame, ¿cómo ha sido que tú lograste tener esta conexión con estos pingüinos? Bueno, ha sido algo padrísimo que ya llevo algunos años trabajando con ellos. Entonces, yo creo que es lo principal. Ese vínculo que se crea desde un principio con ellos para que te tengan confianza. Son animales bastante nerviosos. Y romper esa barrera que existía entre los ejemplares y nosotros los especialistas, pues fue lo principal. Oye, aquí atrás anda uno que me anda mordiendo. Ya lo sentí, mira, aquí anda. Aquí anda, ¿ya vieron? Mira, ve. Mira, este Alex travieso que me anda mordiendo. Alex, no, Alex, Alex. Mi pierna no se muerde, Alex. Ay, creo que Alex y yo nos enamoramos. Estamos encantados. Está divino. Oye, ¿y cómo es la vida? O sea, comúnmente uno va al trabajo en una oficina, uno va al trabajo en un negocio y demás. Tú vienes al trabajo a estar con pingüinos. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que no todo el mundo tenemos esta fortuna de convivir día con día con estos animalitos tan especiales. Y bueno, realmente no se siente como un trabajo. Es algo padrísimo poder estar compartiendo todo el día, estarles enseñando cosas nuevas. Y al mismo tiempo ellos nos enseñan también. Además, familia, algo súper importante que les quiero decir es que para que una persona pueda estar como yo, ahorita tan cerca de este pingüino, tiene que viajar hasta el sur del planeta, hasta la Antártida. Y justamente venir a este acuario. Aquí puedes llevarlo a cabo también. Miren qué hermoso es estar aquí. Yo me siento feliz. Así que si también ustedes quieren venir a vivir esta experiencia, esta aventura, vengan aquí al acuario Imbursa. Yo estoy aquí rodeada de pingüinos. ¡Ay, Dios santo! ¿Es Alex de nuevo? Oye, Alex ya me agarró confianza, ¿eh? Yo estoy aquí encantada, rodeada de pingüinos. Son unas especies preciosísimas. Y pues bueno, vamos a seguir conociendo más de este fascinante, increíble lugar. ¡Besos! Este piso está genial porque representa como si fuera una ciudad maya perdida. Inclusive, miren, de este lado podemos encontrar a Chacmol, que es una de las figuras más importantes para toda la cultura maya. Oigan, chéquense lo que me acabo de encontrar en esta ciudad maya perdida. Acérquense. Obviamente, si ya estamos saliendo un poquito más arriba a la intemperie, podemos encontrar diferentes insectos y anfibios. Vamos a ver qué reptiles nos encontramos por acá. Miren, aquí podemos ver a dos dragones que están tranquilamente descansando. ¡Wow! Vean esta habilidad que tienen para trepar, para andar de arriba para abajo. Me encanta su color. Están espectaculares. Esta especie se llama pitómbola y llega a vivir hasta 30 años. Se alimenta de pequeñas especies, reptiles y roedores. Y es originaria de África Central. Esta vibolita que ven al fondo se llama falso coralillo. Bueno, puesto que se parece bastante a esa víbora. ¡Wow! Y por acá tenemos el Gecko Tokai. Dios, qué nombre tan raro. Pero bueno, obviamente tiene este nombre porque es originario de Asia. Llega a vivir hasta 20 años. Y es una especie bastante rara, ¿no? O sea, me dan ganas, miren, de tocarla, acariciarla. Podemos notar su respiración. Está muy bonita. ¡Wow! Ay, estoy muy feliz porque me acabo de encontrar nuevamente con mis amigos, los pingüinos. Los acabo de acariciar. Miren, hasta todavía huele mi mano a ellos, así como de pescadito. Y vean, están justamente aquí al fondo, feliz de la vida, nadando. Vean, aquí al fondo los podemos ver. Andan por aquí abajo, andan arriba. Ella se ve que están felices. Inclusive, uno puede tocar aquí este acrílico y se puede sentir súper frío. No me imagino cómo va a estar la temperatura allá adentro. Vénganse, vamos a caminar aquí como los pingüinos. ¿Ya me sale? Y ya estoy segura que este acuario no les gustó. ¡Les encantó! Y si quieren venir hasta acá, les cuento que está abierto todo el año, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El costo de entrada es de $250 pesos y te incluye la entrada a este acuario. Y además también a un acuario interactivo, donde puedes interactuar con muchas más especies. Se encuentra en la zona de Polanco. Aquí les dejo la información y la dirección por si quieren venir a este fantástico lugar. Y me encuentro ahora pasando la calle porque me dirijo al acuario interactivo, que como les platiqué, el costo de su boleto ya incluye la entrada. Y lo mejor es que miren lo que tengo aquí al fondo, este majestuoso museo, el Museo Soumaye, que está espectacular. Muy pronto voy a venir a hacerles un video de este lugar. Pero bueno, por lo pronto, vámonos a conocer qué hay para ver en este museo interactivo. Y yo estoy bien emocionada porque la verdad es que me encanta todo lo que sea tocar, sentir. Así que en este otro museo, que es el interactivo, vamos a tocar más especies. Y les voy a mostrar ahora este pez, que se llama el pez doctor. Está súper simpático porque vean, voy a meter mi dedo y chéquense cómo todos se van a acercar. Dios santo, me están mordiendo. Ay, Dios santo, me están dando cosquillas. Ay, Dios santo. Me sienten muchísimas cosquillitas, pero sí están muy ricos. Estos peces son los que utilizan algunas veces, inclusive para limpiar algunos callitos en los pies. ¿Sí los han visto? Se sienten como cosquillitas, están ricos. Ahí vamos de nuevo. Ay, Dios, ahí vienen. Ay, Dios, me están comiendo. Se sienten muchísimas cosquillas. Mucha risa. Me gusta. Familia, cuando yo vine a este acuario, sinceramente pensé en que a mí, en lo personal, no me gusta ver a las especies en cautiverio. Sin embargo, ahora que estoy aquí y me doy cuenta del gran trabajo que realizan para que también esas especies se puedan seguir reproduciendo, me doy cuenta de la importancia que tienen. En primera, para el estudio de la especie. En segunda, para su reproducción. Y tercera, para que haya lugares seguros para estas especies. Ya les he dicho este mensaje, pero hoy se los vuelvo a decir. Si ustedes llegan a ver una estrella de mar como esta, hermosa, por favor, no la toquen, ni mucho menos la saquen del agua. Porque esta se puede estresar y desafortunadamente se puede morir. Y aquí podemos ver a la tortuga africana corriendo a altas velocidades. Ella va a todo galope. La siguiente interacción que vamos a tener son con estas ranas albinas. Dios santo, véanlas. Sí se ven muy raras, un poquito extrañas, pero también son lindas, hay que quererlas. Aquí solamente podemos tocar la parte de sus patitas por la parte de atrás. Hoy vamos con esta grandota. ¡Uy, me da miedo! Ahí voy, ¿eh? ¡Uy! ¡Hola, ranita albina! ¡Qué bonita patita tienes! ¡Qué bonita patita tienes, ranita! ¡Uy, está como que muy suavecita, media gelatinosa! ¡Pero me gusta! Ahora vamos con estas de acá. ¡No huyan, no huyan! ¡Uy, son demasiadas! Vamos a tocar estas. ¡Hermosa! ¡Me encanta! Esto me encanta que pueda existir esa interacción donde las personas puedan venir también a tocar estas especies. Y bueno, obviamente enamorarse mucho más de ellas. Déjenme aquí en los comentarios a quién le gustaría venir a tocar estas ranitas. Y estoy de este lado con la sorprendente anguila eléctrica. Les voy a decir un dato bastante interesante. Ellas pueden dar una descarga eléctrica desde 600 voltios hasta 800 voltios. Para que se hagan una idea más o menos, el sistema de transporte metro utiliza aproximadamente 700 voltios para mover un vagón de metro. Así que una de estas especies podría mover un vagón sin ningún problema. Mmm, interesante, ¿no? Y yo quiero pedir un aplauso para todos los guías de este acuario. Les presento de este lado a Rafael. Él fue mi guía en este acuario que llevas trabajando ya cuatro años en este lugar. Sí, así es. Para mí es un gusto muy grande que la gente que nos visita tenga la oportunidad de aprender un poco más sobre el mundo de los seres vivos que se encuentran en el mar. Oye, y la verdad es que yo te vi que te apasiona este tema, ¿verdad? Desde muy pequeño. Sí, exactamente. El gusto por los seres vivos que se encuentran en el mar al menos surgió desde que yo tenía unos seis años más o menos. Fue como tal un proceso muy arduo de aprendizaje, de estar leyendo y pues hacer que la gente también tuviera acceso a esta información. Está increíble lo que hacen. Me encanta que ustedes se pueden acercar a cualquiera de ellos y les van a brindar muchísima información. Hoy yo conocí a Rafael, que literal fue mi ángel. También conocí a un chico que se llama Gabriel, que se portó súper lindo. Mi reconocimiento para todos los socios que trabajan aquí en el Acuarium Bursa. Chócalas, tú muy bien. Muy bien. Mira lo que me acabo de encontrar de este lado. Está una simulación de toda la basura que hay en los mares. Sin embargo, es muy triste porque también es una realidad que está lleno de plásticos, de desechables, de unicel. Entonces, aquí te muestra esta gráfica donde te explica cuánto tarda cada elemento en desaparecer. Por ejemplo, la botella de plástico tarda 450 años. Dios santa, a partir de hoy, por favor, ya no consumamos plástico. Porque si esto empieza a llenar los mares, todo lo que acabamos de ver ahorita de las especies marinas también hermosas, los pingüinos, las tortugas, los tiburones, no van a poder existir. En lugar de eso, solamente va a estar esto, la basura. Familia, y les cuento que hemos llegado al final de este video. Quiero contarles que disfruté muchísimo mi visita aquí al acuario. Espero que también a ustedes les haya gustado mucho y, sobre todo, que ayude a crear conciencia del cuidado de todas las especies. Yo soy Brenda Catalán, en este lado te dejo mi cuenta de Instagram, por acá te dejo mi cuenta de Facebook, para que veas diferentes fotos, historias, les comparto todos los días. Y te invito a que veas y compartas este video con los más pequeños del hogar, con tus hijos, con tus sobrinos, con tus primitos, para que ellos también puedan entender más acerca del cuidado de todas las especies. Si este video te gustó, me ayudas muchísimo dejando tu like. Y si me quieres dejar algún mensajito, algún comentario, algún saludo, lo puedes dejar justamente aquí abajo. Te mando mil besos y recuerda suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós. Adiós.